Pie grande en las carreteras de Arizona. Autoridades de transporte detectan bestias misteriosas. El Departamento de Transporte de Arizona, E.U. publicó fotografías en las que se puede observar la silueta de un grupo de extrañas criaturas de gran tamaño, que podría tratarse de una familia de pies grandes. Según la cadena ABC News, las imágenes fueron captadas por las cámaras de vigilancia instaladas en un tramo boscoso de las carreteras de ese estado norteamericano. Las extrañas siluetas borrosas que se pueden observar en la fotografía se han vuelto virales y han provocado un arduo debate sobre lo que se trataría en realidad. Podríamos haber descubierto una familia de pies grandes, escribió la institución gubernamental en su cuenta de Facebook. Sin embargo, más tarde se descubrió que sólo se trataba de una broma. No nos limitamos a publicar noticias sobre accidentes o las condiciones de las carreteras, sino que también tratamos de enganchar a nuestro público, indicaron portavoces del Departamento. Actualidad y Noticias del Mundo.